Barato, no te vayas, no te vayas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a mi canal Bueno, pues en mi último video les enseño unos clips porque fui a la expo de Animalia Y les mencioné que sí compré unos animalitos nuevos Les dije que les iba a enseñar todos en diferentes videos Pero hay que hacerlo todo de un jalón Hoy vamos a conocer a todos los nuevos de la familia Esta es Martina y es la ranita más feliz de todo el mundo Miren esa carita, mírenla No me pueden decir que no parece que está sonriendo No pueden, no, porque lo está haciendo, está sonriendo Ella es una rana toro americana Tienen de parecido el tamaño con las ranas toros africanas O sea, las dos son enormes e impresionantes y hermosas Pero ella es una rana toro americana Son nativas a Estados Unidos y Canadá Aunque pueden ser encontradas en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, algunos países asiáticos Porque las reproducen por su carne En estos lugares hay muchas granjas donde las reproducen y las crían para comerlas De hecho la persona a quien le compré Martina me contó que tiene un criadero Donde las reproduce por sienes Por si no lo sabían, estas ranas son enormes y bien carnudas Las piernas de ranas se comen en muchos lugares Miren toda esta carne Yo creo que tiene más carne que una alita de pollo Cuando tiene las piernas extendidas así Esta larga también, aparte de ancha Y pues si, esa persona las cría y las vende para el consumo humano Y también en vez de en cuando, cuando la gente está dispuesta a comprarlas como mascotas Las vende como mascotas Así que sí, yo compré a Martinita para amarla Y quererla para todos No te vayas, no te vayas Está súper resbalosa Yo la compré como mascota Así que suertudota la Martina va a ser mascota Ay, ya la hiciste muy brosa Otro uso común de estas ranas es en la clase de biología Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí tuve que abrir y disecar una de estas ranas En la clase de biología en la secundaria Bueno, de hecho yo no lo hice porque yo y mis amigos nos estábamos portando mal Y la maestra nos corrió de la clase Pero ahora pensándolo bien, qué bueno que no lo hice Porque luego ver esta carita hermosa Después de hacerle eso a una de ellas Me devolvería la conciencia Qué bueno que no lo hice Pero sí, en las clases de biología usan a estas ranas Eso es un poco sobre Martina y las ranas toro Ahora la voy a guardar a su pecera Porque se está secando De hecho no se deben de cargar mucho tiempo Porque se les reseca la piel Y aparte nosotros tenemos aceites que producimos naturalmente en nuestras manos Y les hace mal a los poros de ellas Yo sí me lavé las manos antes de ir por ella y cargarle todo eso Pero ya pasó un rato Así que ya la voy a ir a dejar Pero sí, esta fue Martina Una de mis hijas nuevas Y ahorita regresamos con el siguiente Bye Esta es mi bebita Hermosa Hermosa Hermosísima Preciosa Se llama Frida Bueno de hecho no sé si es niña o niño Y pues no vamos a poder saberlo bien por unos años mínimo Así que decidí que la voy a considerar niña Así que le puse Frida Pero tengo su nombre de niño preparado Así que si es niño Pues le va a cambiar de Frida a Fredo Pero por mientras Hasta que lo sepamos en unos años La voy a llamar Frida Fridita es mi primera tortuga terrestre Yo tengo bastantes, bastantes, bastantes tortugas acuáticas De hecho yo soy conocida por las tortugas Tengo de todo tipo de tortugas acuáticas Empecé con las tortugas acuáticas hace como 10 años o más Sí, han sido mi pasión por mucho tiempo Pero nunca he tenido una terrestre Porque me intimidan Aunque no lo crean Me intimidan Porque pues nunca he tenido una Y se me hacen los cuidados totalmente diferente Y no sé Tengo miedo de cagarla Llevo años y años diciendo Que quiero una sulcata Quiero una Voy a comprar una Pero no más No lo había hecho Hasta esta última vez que fui a Animalia Decidí Ya no pude resistirme A esas caritas hermosas Y se me pegó ella Miren esas caritas Mírenla No pueden decirme Que ustedes también Ahí la hubieran dejado ¿Cómo? No Obviamente me la tuve que traer a casa Obviamente De hecho quiero otra tortuga terrestre Que es mucho más cara que ella Y mucho más lujosa Y tengo ganas de una de esas también por años Pero como son tan caras Como que no hace sentido ¿Verdad? Empezar ahí Y no con Una sulcata Ya cuando me sienta como Con experiencia Como que Ya sé lo que estoy haciendo Y estoy segura de mí misma Pues ya A lo mejor Y me anime A comprar La otra tortuga terrestre Que en verdad Quiero Y planeo En un futuro Definitivamente Tener Y Sí Esta es ella Van a ver mucho más de ella En los futuros videos Pero por mientras Ya la voy a ir a guardar A su casita Y ahorita vengo Y les enseño El tercer Y el último Bebecito nuevo Bye Bye Tadá Tadá Esta es mi primer serpiente Que he tenido No por mi elección A mi me encantan las serpientes Me fascinan De hecho a mi me encantan las serpientes grandes Me encantan las reticuladas Las burmés Si fuera por mi Tuviera bastantes Y de todo tipo De hecho Antes de que me llamaran la atención Las tortugas Me gustaban las víboras Y yo quería ser una criadora de víboras Y producir víboras hermosas Me quería concentrar en las pitombola Porque obviamente tienen los morfos más hermosos Y las genéticas de ellos es súper enredado Pero fascinante a la misma vez Hace como 10 años de eso Hoy en día esta es la primer serpiente que tengo como mascota No por mi elección Pues la persona con la que vivo Le tiene pavor a las serpientes Les tiene fobia Yo respeto eso ¿Verdad? Y por esa razón En todos estos años Yo no he comprado ni una Ni he tenido ni una Pero obviamente con el tiempo Como que la fui exponiendo a las víboras Y dándole conocer de las víboras Y enseñándole de las víboras Tratando de trabajar un poco Con la fobia de las víboras que tiene Quitársela un poquito Creo que funcionó Porque esto pasó Todo está saliendo bien hasta ahorita O sea, obviamente escogí una pitombola Porque no son ni muy grandes Ni muy pequeñas Por lo regular son muy calmadas Casi nunca muerden Tienen temperamentos muy buenos Ojalá y que después de tener a Nachi un tiempo Se le quita un poco más la fobia Y ya podamos así Traer víboras más grandes y bonitas a la casa Y ese es mi plan Y pues sí Este es Nachi De todas las sienes de víboras Que había en la expo Él fue el que me llamó la atención Por su personalidad Aunque no lo crean Por lo regular las pitombolas Se llaman pitombolas Porque su mecanismo de defensa Cuando tienen miedo Cuando están estresadas Es hacerse bola Pero lo que me llamó la atención de él Es que no es para nada miedoso Mírenlo Está explorando Es curioso Y me encanta Otra cosa que me fascina de él Es que come muy bien Y no come vivo Nunca me pidió vivo De hecho el criador A quien se lo compré Parece que sí les daba vivo Sí tuve esa preocupación Cuando lo traje a casa De que iba a tener que darle vivo Obviamente si no me hubiera aceptado El alimento congelado Pues sí No toca Y le doy vivo Pero como quiera Quería intentar darle congelado ¿No? Y a la primera Lo aceptó Sin ni un problema Y desde entonces Nunca me ha pedido Un ratón vivo Nunca Come muy bien Y come congelado Es muy buen chico Ahorita ya le toca comer Así que lo voy a llevar afuera Para alimentarlo afuera Para que puedan ver sus colores afuera En la luz natural Y no en esta luz artificial Que no deja apreciar bien sus colores ¡Suscríbete! 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 bueno pues les voy a enseñar un poco de un proyecto que ahorita tengo es una como mini laguna pero en versión muy pequeña esto va a ser tipo como un estanque pero en vez de agua dulce va a ser de agua salada ya he compartido antes sobre este proyecto y muchos me han estado preguntando que cómo sigue cómo va evolucionando así que les voy a enseñar un poco cómo andamos esto es lo que va a hacer la laguna antes estaba usando una alberca pero me di cuenta que a la larga eso no es lo ideal porque se tuesta con el sol y como la quiero afuera para que le dé el sol natural y no tener que preocuparme de luz artificial y todo lo que me va a subir el vive la luz decidí que quiero esto aquí afuera como la alberca no iba a funcionar a la larga tuve que invertir en uno de estos bebederos enormes para caballos estos son los que usan en los ranchos para darles agua a los caballos pero nosotros lo vamos a usar como un mini estanque salado mini laguna está algo sucio porque de hecho ya llevo con esta cosa aquí como más de una semana los perros de mi vecino no dejan de ladrar porque nunca grabó aquí afuera y el único día que grabó aquí no dejan de ladrar ya llevo con esto aquí más de una semana pero como no he tenido tiempo de hacer nada tengo este proyecto algo abandonado por mientras pero ya ahorita que tenga un poco de tiempo voy a empezar a avanzarle y también tengo unas plantas ahí de tomate yo planté las semillas y germinaron unas pero mis perros las estaban comiéndoselas y no dejaban que se desarrollaran así que metí estas macetitas aquí para que se dieran un poco y se establecieran bien antes de sacarlas y si hasta ahorita si han crecido algo y sólo así se me están logrando y pues si esta es la lagunita en proceso y 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